que apretadera tan berraca fue este partido de nacional en Barranquilla ante Junior 0-0 el señor Juan Camilo Pérez se va con un puntico de su gestión gestión horrible si se quiere pero bueno él era un interino bien interino prácticamente le estaba haciendo un favor y agarró un chicharrón muy grande que es manejar este nacional se podían hacer las cosas bien con esta plantilla que es un poquito no un poquito no es bastante limitada la línea defensiva definitivamente tiene que seguir siendo la de Juan José Arias con Felipe Aguirre mejoró muchísimo esa parte defensiva nacional y Carlos Sierra en el mediocampo acompañado de Robert Mejía aunque Robert Mejía la verdad sigue en un nivel muy muy lamentable de aquí quiero mandarle un saludo a nuestra amiga Camila de Clasiqueros que ella me lo hizo saber cuando Mejía llegó a nacional en que él era de partidos de ratos pues hombre en estos momentos después del buen primer semestre que hizo con nacional el año pasado este semestre definitivamente ha sido para el olvido muy regular perdiendo, 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 manoteando, bueno en fin y adelante pues Duque tuvo una muy clara lastimosamente no estamos ligando ni con la suerte estamos un poquito salados por no decir otra cosa palo y palo y sale la pelota del arco vencido de Santiago Mele y ya en el segundo tiempo la iniciativa y la obligación de de ir por el partido fue para Junior sometió a nacional si no es por Arlen Castillo Nacional se va derrotado de Barranquilla tuvo cuatro atajadas notables bueno por Chipichipi y bueno por nacional que en medio de todo tiene que salir a flote todavía quedan diez fechas para que terminen todos contra todos nacional ya no tiene competencia internacional y se tiene que abocar a ganar siete de estos diez partidos si quiere clasificar al grupo de los ocho con treinta puntos y una buena diferencia de goles por lo demás un equipo que compuso en lo defensivo pero que todavía le falta mucho en ataque lastimosamente Jefferson Duque ya es un jugador muy veterano por ahí los colegas de la tertulia verdolaga entrevistaron a Uweimar Muñoz al gran Uweimar Muñoz y él comentaba que Jefferson se tiene que infiltrar sus rodillas para cada partido me parece que ya le está pasando factura ese procedimiento ya no tiene la misma velocidad de antes quiere hacer las diagonales pero no le da y se le valora el esfuerzo pero definitivamente no no se ve como Duque pueda ser el delantero titular de nacional y Erick Ramírez lesionado hoy Emilio Aristizabal tuvo 20 25 minutos en el terreno de juego hizo las cosas bien pero bueno todavía se nota que está muy crudito y listo hay que ganar los los 21 puntos para llegar a 30 y clasificar a los 8 pero el tema es que nacional no hace goles de los últimos 6 partidos apenas ha hecho 2 y fue en ese partido con Cali el resto poco y nada y no veo solución no veo un jugador que que pueda ser ese revulsivo y que por lo menos se pueda encontrar el gol ya lo que sigue es que intentar la media distancia la asociación no sé si intentar con un Dorland de 9 de falso 9 pero hay que buscar algún tipo de reacción porque eso es lo que más le aqueja a nacional en estos momentos del tema del gol no lo está encontrando y las opciones que tiene no las está resolviendo de buena manera por lo demás bueno esperar lo que viene sigue Bucaramanga otro equipo que es muy difícil de hacerle goles está con Aldair Quintana otro ex nacional que seguramente seguramente va a buscar hacerse su gran partido y nacional ya con nodo técnico con el señor Pablo Repeto no miro el tema de contrataciones no miro de pronto un delantero que esté por ahí pululando para poder incorporarlo ya sería jugadores libres pero no creo y pues nacional ya se la tiene que jugar con esto quedan 10 fechas nacional debe el partido contra Jaguares y a esas 10 fechas hay que ganar 7 partidos la cuenta es clara y concisa de los rivales duros bueno ya pasó América pasó Millonarios pasó Junior pasó Cali ya queda un un calendario un poquito aceptable pero no hay que confiarse porque este nacional empató con Patriotas entonces también hay que tener en cuenta eso perdió con equidad bueno en fin por lo menos ya no estamos contando el proceso de los partidos por derrotas y eso es un gran avance se vieron cosas buenas y como dicen por ahí en casas ciegos el tuerto es rey gracias a todos por suscribirse por seguirme por estar pendiente de estos videos la verdad que ayudan un montón y nada un abrazo para todos sigan también a los clasiqueros del FPC que traemos programitas muy sabrosos cada semana nos vemos en el próximo video que estén muy bien chau chau Gracias por ver el video.